¡Muy buenas! Soy el Border, estamos en Space Engineers, más o menos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Le cargué más hielo, hielo a tope y también porque me lo dejaron en un comentario y me dijeron, fíjate por las dudas del taladro, después te vas a quedar sin combustible porque es muy bonito, vas al espacio, pero después quiero volver y no voy a tener hielo para el combustible. Sé que le cargué acá en el inventario de la nave, le cargué materiales como para hacer, y esto también, eso se lo voy a meter acá también, para hacer un taladro y un par de tuberías, ¿no? Como para conectarlo de alguna manera, calculé tres, cuatro tuberías y le puse acá todos los materiales, seguro que me sobra algo, algo, etc. Eso es todo lo que... Ah, modifiqué la antena porque estuve viendo tutoriales, no de la antena en específico, sino del paracaídas que lo coloqué acá. Que claro, nosotros... Habíamos colocado el paracaídas en una de nuestras naves anteriores. Fantástico, ¿no? Pero eso es una caja. Es el lanzador del paracaídas. Lo que pasa es que el ícono es confuso. ¿Dónde está? Acá, en el número 8. Es un paracaídas el ícono y es confuso porque te hace creer que estás poniendo un paracaídas e incluso la opción que no la configure. La tengo que configurar, ¿eh? Dice como abrir el paracaídas, no sé qué. Ahora lo vamos a ver ahora en un minuto. Claro, pero tenés que poner... Tenés que craftearlos y no están. Yo me acuerdo que los había buscado aquí. Yo había puesto acá, me había puesto a buscar paracaídas y tal. Claro, y encontrás el paracaídas. Es el lanzador. Pero no había nada y dije, bueno, ¿será este? Claro, en la última ca... No sé si en la última o en la anterior, ¿eh? Sé que teníamos puesto lo del paracaídas. Que ni siquiera lo menciono porque está apretando todo lo... Mientras la nave caía de una manera ridícula, yo apretaba todos los botones y ¡No se abre! ¡Qué cucu! Y claro, no. Es que no se va a abrir nunca porque el paracaídas hay que agarrarlo. No sé si lo tengo. Explosivos. Pantalla. Ay, en el tutorial como que lo... Componente de gravedad estaba por aquí en el tutorial. Ay, no me das que no está. Hice todo ahí en el componente. Tuvo metal pequeño. Tuvo super... ¿What? ¿Qué maquina? ¿Esta es el ensamblador? ¿Por ahí el ensamblador básico? ¿Era algo que decía como lona? Ay, no, no, no le presto atención. No me das que... Uf. No tengo idea. ¿Dónde? ¿Dónde estará el paracaídas? Estará... Oh, bueno, nos vamos a ir sin paracaídas, ¿eh? Me hice toda la explicación y ahora no lo... Equipamiento. A ver, estas son armas. Ah, debe estar en una... En una distinta. ¿Cuánto las armas están acá? Balas y tal. Esto, misceláneo. ¿No será misceláneo? Esto, no. ¿Dónde está? Componente de propulsor. Era algo que decía como lona o algo similar. ¿O debe ser una máquina que nunca la creé? Yo creí... Explosivo. No. Era algo como esto. Viga, componente de gravedad, placa, ta, 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 detector. No está. ¿Cómo crafteo el paracaídas? Ah, esto no será. Acá no hay una lupa para... Acá no hay una lupa para buscar. Genial. ¿Y acá qué? ¿Todas las maquinolas? ¿Y dónde estará el paracaídas? ¿En la P? No, pero es que... ¡Ah! Loco, ¿por qué está mal explicado? ¿Qué les cuesta explicar? ¡Space Ingenier! ¿Qué les cuesta? ¿Cómo voy a adivinar lo del paracaídas si ni siquiera...? ¡Ah! Por ahí no lo tengo desbloqueado. No, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? A ver, para... Vete, tú vas a ver dónde está el... ¿Cómo...? Siempre, ¿eh? Que tenés que buscar algo es imposible. Por eso es un juego complicado, pero es complicado porque no está bien explicado, no, no... Está bien, había una ayuda ahí de tutorial, qué sé, pero era más molesto... No, vete a saber dónde está. Y acá ni lo encuentra. Y acá el que está es este, pero... Pueden configurarse para que se abran automáticamente... Sí, lo podés configurar y todo. ¡No te dice! ¡Tenés que agregar un... Tranquilo, border... No, no, la verdad, ¿eh? Muy bonita toda la explicación que di, pero... Seguramente alguien me va a decir, está ahí, border, lo tenés delante de la cara y no lo estás viendo. Debe ser con otra maquinola, tal vez, que se hace... Con el kit de supervivencia, por decir algo. No, el kit de supervivencia, ¿esto qué es? Esto no lo crafté nunca a propósito de mandarinas salvajes. A ver, esto quítalo y... Hacemos uno... No sé qué es. ¿Es un PDA? ¿Esto es como de Fallout? Es una tablet. Una tablet, que por ahí tenía información y jamás lo vi. No, bueno, en el kit de supervivencia no está. En el asamblador básico. Estoy buscando, ¿eh? Buscando en silencio, con la cara toda... Sejuda. No, no hay... Era algo como una lona. O tal vez el tutorial era del año... 2000. Cristal antibalos, ordenador, componente detector, pantalla. ¿Componente de gravedad? Componente de gravedad. Pero vete a saber qué es. Explosivos. Célula de energía. Superconductor. Bueno, no vamos a ir sin parar. Yo todo contento que me iba a ir con el paracaídas. Acá estaba cantando canciones. ¿Dónde está el PDA? Que quiero ver qué es. Ahora me dio la curiosidad. ¿Qué es esto del PDA? ¿Y cómo lo...? Clic derecho para leer. ¿What? Editor de PDA. Creador de marcador. Es una... ¿Qué es una...? Una tablet. ¡Ay! Por ahí yo se la puedo dar a otro. Nombre del PDA. Eh... Pues el border. Border. Eh... Aquí... Eh... Tablet. Ahí vamos a ponerle tablet. Le pongo tablet así yo sé lo que es. Tablet. Contenido. Crear un marcador. Uy, no sé dónde me estoy metiendo. Crear un... ¡Ah! ¡No! Es un objeto... ¡Ah! Que yo lo dejo en un lugar. ¿What? ¡Ah! Tal vez lo dejo en la nave. A ver si se creó. ¡Ah! Cantidad... No, no tengo idea de qué es esto. Ni idea. ¡Genial! Vamos a dejarlo acá. Me encanta cómo queda ahí en el inventario guardado. Para no usarlo jamás. Bueno, listo. No... No tengo idea. No tengo idea. Vamos a cargar acá. Vamos a cargar... ¡Ah! Tengo que... ¡Uf! Tengo mucho para... ¡Ay! Sí. La maquinola equivocada. Es esta. Esa lo tengo que quitar. Nunca lo quité. Mis botellas las tengo que... Vamos a llenarlas al tope. 100%. Esto por acá. Esto quiero que esté el 100. Esta. Esta está el 0 también. Ahí. Tengo las... Me faltan botellas. Ah, las debo tener en el camión con unos kits médicos que yo tenía. Ni idea. Debe estar en algún lado, obviamente. Y yo, como siempre, no me entero de nada. Están estos kits de supervivencia. Ahí tenemos un poco más de hielo y tal. Bueno, está todo ready. Lo que tenemos que hacer es cargar las baterías. Tenemos que, de alguna manera, muy amable, estacionar la nave ahí. Y ahora se viene la gran... Uf, uf. Vamos a guardar partida porque ya me veo. Aquí. Igual, si cae... Lo vengo haciendo siempre esto de guardar partida. Bueno, guardamos partida, no sé qué. Pero después la nave choca. Y si la nave choca... La nave choca. A tu casa. Aprende a construir mejor, border. Listo. Estamos aquí. Estamos a border. Lo que tenía que poner es el... ¿El paracaídas? ¿Cómo? No tengo... En serio, eh. Ni... Lona. Lona se llamaba. Lona, no. ¿Cómo se llamará el paracaídas? Plástico. Ni siquiera sé con qué nombre. No, igual eso estoy metido en la nave. Qué menso aquí. A ver, acá. Lona. Creo que se llamaba lona. Estoy casi seguro. Pero... Bueno, a tu casa, border. Si la nave choca... Le mandaré una demanda judicial a... Diseñadores de paracaídas. Esto está todo. Agregue algo más. La antena la cambié de lugar. Pero supongo que como es la misma antena... No, mira. Ahí está fuera de servicio. Esta antena de aquí. Y sería esta antena de aquí ahora. Que simplemente es encenderla, apagarla. Tengo más... No, son solamente estos dos cinturones. No moví nada de lugar. Así que en teoría... En teoría... Deberíamos encender la nave... Como hicimos la vez antes... Ah, ya está encendida. Me lleva... Estaba gastando combustible. Ah, tengo que salir de acá. Uf, estaba encendida gastando combustible. Mira, el H2O dice que está... Como siempre no entiendo. Me lo explicaron. Me lo escribieron en los comentarios. Yo sigo sin entenderlo. Por ejemplo, las baterías... Completamente agotadas en 5 horas. Y se está cargando. Eficiencia de carga. Energía actual almacenada. 200 y tanto. ¿Y cuánto le...? Energía máxima almacenada. Un millón. Y va... Mil. No sé. Mil. Y va por 200 y tanto. O 200 mil. Y es un millón ahí. No importa. Es igual. A los efectos es igual. Me falta como... 800. De lo que sea. 700. No sé qué. Y yo quiero ver... Tal vez... No. Propulsores no. Baterías no. Este es el que tengo que quitar. Que es el pie de apoyo. Lanzador de paracaídas. Que ahí te lo regalo. Ahí te lo regalo. Acá se configura. Qué altura lo querés saber. Y todo el tutorial, ¿eh? Menos de esa parte. Eh... Las baterías... Lo único que tengo que mirar es la batería. El tanque. El tanque. ¿Qué tal está? ¿Pero este es como un grupo o no? Sí. Tanque... Tanques de hidrógeno. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Porque tengo varios... Exacto. Tengo varios tanques. Y los tanques de hidrógeno... Mira. Están a full. Están al 100%. Lo que pasa es que... Estuvo encendida la nave. Mientras yo cargaba combustible. Miraba lo del paracaídas. Estuvo encendida. Así que los tanques de hidrógeno están... Están ok. El asunto... Estoy... No quiero... No quiero que nos pase de nuevo por quinta vez ya. El único asunto que tenemos problemático de momento es las baterías. ¿Qué? Vamos a... Eh... Encender. Encender. Ahí. Vamos a encender todo para probar... Cómo funciona todo. ¡Ay! Ahí. Tiene buen despegue. Tiene buen... Tiene que hacer ese fuego. Por eso yo caía. No hacía el fuego power. El amarillo. Porque vamos a apagar los motores. Los atmosféricos. Este es el fuego. Este es el fuego de que están funcionando super guay los... 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 Los propulsores de hidrógeno. Eh... Vamos a apagarlos un minuto. Vamos a encender aquí. Dame un minuto. Y la idea es... Ay, no. Lo voy a hacer mal, loco. Lo voy a hacer mal, eh. Es estacionar con los propulsores. ¡Oh! ¡Qué buena la hice! Vamos a desconectar. Y acá se me cae la nave y me voy a poner a llorar. Dejé todo conectado, ¿no? No, es que... Es que... Eh... Pa, 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 pa... Están automáticos. A ver el número dos. Vamos a encender giros... No, acá no había que encender giroscopios todavía. Encendemos luces. Esto no. La cabina está encendida. Los pies de apoyo no los necesito de momento. La antena no debería estar encendida ahora. Eh... La cámara tampoco debería estar encendida. Bueno, puede ser porque miran para aterrizar. Miran para... No, está en el tren de aterrizaje de las patas está la cámara. No. No hacia atrás. Ok, listo. Ahora sí. Está todo encendido. Y vamos a quitar esto y cruzar los dedos de que no... Porque ahí están los propulsores encendidos. No debería caer. Por favor. Por favor, porque va a explotar. Si cae, explota, eh. Vamos a hacer algo. Ah, ya sí, ya sí. Vamos a hacer algo súper guay. Vamos a hacer así. Así. Y... No, dame el bloque... Este bloque. Y le vamos a poner unos bloques. Ahí. Necesito unas placas. Dame unas placas, por favor. Por lo menos para que no caiga... Ah, las quité todas para subirlas a la nave. Por lo menos para que no caiga... Pesadísimo. Blaca, 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 blaca. ¿En serio? Ah, me las llevé todas. No, están aquí, mira. Listo. Hacemos así. Por lo menos para que no caiga... Horrible. Que caiga un poco, nada más. École. Y se apoye. Y se apoye ahí. ¿No? Ahí. Ahí. En teoría, bueno, da una pequeña tuc y cae ahí. Estamos de acuerdo. ¡Sí! Listo. Muy bien. Qué genial. Estamos todos de acuerdo. A ver, bueno, va. No puedo hacer nada, ¿eh? Lo que sea, sea. ¡Qué suerte que puse eso! Ahí. Espérame, espérame un poquito más abajo. Exacto. Esto lo quitamos ya. Muy bien. Aquí. Esto todo para afuera, ¿no? Ahí estamos. Hasta luego. Ahí. Escalera. Todo, todo. Ya no necesitamos nada. Esto no tiene retorno. Qué suerte que coloqué eso, ¿eh? Ok. A ver. A ver, amigo. Vamos a elevarte un poco. Con mucho cariño. Ahí. Está invertido. Ojo, ojo, ojo. Estoy invertido. Estoy a... Ay. La cámara no... De la espalda. Es media rara la espalda. Porque la izquierda es la dere... Es... Eh... Le tengo que dar hacia la... Con la letra A. A ver. Vamos a darle hacia arriba un poquito. Ay. No se eleva, ¿eh? Mmm. Claro, claro. Tengo que usar los propulsores buenos. ¿Listo? Ay, loco. Ojo, se me está... ¿Por qué se está torciendo? ¿Por qué se torció así? A ver aquí. Igual tengo 97% de carga. No, mire, 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 mire. No, 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 no. Actívame los giroscopios, por favor. Ahí está. Necesitaba los giroscopios, ¿eh? Yo dije que no. Espera. Acomoda la cámara. Acomódame el giroscopio, crack. Eh... Y a ver ahora... Esto sería con la letra S... No. Con la W. Pero... Espérame que se me desacomodó un poco. Le tengo que dar con la barra. ¿Cómo la...? No. Hacia el otro lado. Hacia... A... Y... Ahí, ¿no? Más o menos. Estamos de acuerdo, ¿no? No. Está mal, ¿eh? Esto sería... Ahí. Me gusta. Creo que va bien ahí. Un poquito más. Ahí. Creo que estamos bien. ¡Acoplado! No se puede aparcar. No, 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 no. Pero acopló. ¿Acopló o no acopló? A ver, apagamos motores. Eh... Ay, por favor, quédate. ¡Ay, ay, ay, ay! Quedó acoplada. No está acoplada, ¿eh? No está acoplada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mirá cómo... ¡Ay! En un motor lo apoyé. Mirá, mirá, mirá. Esos son los motores que a mí me daba miedo colocar, ¿eh? Justamente porque me iba a pasar esto. Pero dame un segundo. ¿Por qué no acopló? Eh... Le tengo que dar para que acople... Al... ¡Ah! Está apagada la cabina. No se puede aparcar. No, 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 no. Ese es para aparcar el botón. Eh... No, tengo que despegar y reacomodarlo un poco. A ver, dame un minuto. Lo vamos a encender de nuevo aquí. Despegamos un poco. Y le damos a la letra C. Exacto. Y ahora bajamos. Ojo. No sé si tampoco quedó. ¡Ey! Ahí está perfecto. Ahí está perfecto, ¿eh? Y ahora me dejas acoplar. Por favor. Por favor, te lo pido, ¿eh? Conectado. 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 Conectado, me dijo, ¿no? A ver de nuevo. No se puede... No, dice que no se puede aparcar. ¡Ay, ay, 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 ay! Eh... Apaguemos... No sé por qué no se puede aparcar. ¡Ah! Le damos a la P. A la P hay que darle. ¿Por qué no se puede aparcar? Está... Está apoyado perfecto, pero no porque debo tener algo mal configurado en la nave. Vamos a apagar la nave. A ver, apagamos aquí. Esto lo ponemos en modo recarga. Así no gasto energía, en teoría. Y está cargando energía. No debe estar cargando energía. No, no está cargando. No está cargando. Pero es porque yo tengo algo mal conectado. Algo mal... Eh... De aterrizaje. ¿Dónde está la cabina? Tal vez modifique eso sin darme cuenta. Controlar datos. Esta es la cabina, ¿no? Cabina. Giroscopio. Controlar... ¿Ruedas dice acá, creo? Freno de mano. Controlar los propulsores. Eso es todo lo que hace la cabina, creo. Eh... No. ¿Por qué no aterriza? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Eh... Motores... El coso trasero. El conector. A ver, el conector debe ser el problema. Ahí está. El conector de la nave. Eh... No sé. ¿Por qué? ¿Por qué no... Tirar? Tirar. No, no, no. Esto escupe las cosas. Eh... Bueno, genial. No puedo cargarlo... Está, eh... Uh... Porque está perfecto. ¿Por qué no puedo aparcar? Algo... ¡Ah! Deben estar haciendo conflicto los motores. Crack. Deben estar haciendo conflicto los motos. Vamos a quitarle los motos. A ver, dame un segundo. ¿Cómo estoy en el inventario? Vamos a dejar todo mi inventario acá en la nave. Ya está, ya está, ya está. Debe ser eso. Es eso, eh. Es eso, es eso, es eso. Solucionado. Dejamos todo esto acá. Esto también. Ahí. Perfecto. Es eso, eh. Son estos motores. Que los tengo que cambiar de lugar, eh. Uh... Tengo que reconfigurar todo. Este... Lo que tengo que hacer es... Vamos a ponerle una... No, una curva. No la puedo poner ahí en la curva. A ver, vamos a quitar el motor y ver cómo... ¿Esto qué es? Una T. Pasa que ahí sale la T que agarra todo, ¿verdad? Mmm... Tenemos un problema de diseño aquí, eh. A ver, voy a quitar los motores. ¡Oh! Claro, claro. Estaba mal... No estaba bien... Claro, claro. No está encajada la nave. Es por eso que no aterriza. Listo, solucionado. Ahí, 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 ahí. Le faltaba dos centímetros para encajar. ¿Verdad? Y si le vamos a dar la P... No se puede aparcar. Vamos a encender la nave, por favor. Nave está encendida. Esto que está en modo recarga... ¿Por qué no se puede aparcar? Quizás configure algo más... Ay, no, no. Le di a... Bueno, le vamos a guardar. Le di a escape. Mundito guardado. Tú, tú, tú me explicarás. Tal vez acá en la cabina... No se puede aparcar. Vamos a hacer algo. A ver la cabina. Activar tiene que ser algo de encastre. Aparcar. Es aparcar la palabra. Activar bloqueo. No. Tamaño de la fuente. Conservar relación de aspecto. ¿Qué es esto? Controlar propulsores. Ruedas. Freno de mano. Aparcar. Para mí es aparcar on-off. Vamos a quitarlo. Simplemente poner... No se ha encendido ahí. A ver si eso modifica en algo. Es que no voy a poder cargar las... No, me lo hace a propósito. ¡Me lo hace a propósito! Si alguien tiene idea... No, lo que pasa es que en los comentarios lo voy a leer muy tarde. Debe ser alguna tontería que tengo mal configurado. Y no descubro qué fue lo que modifiqué sin querer. Para mí esto tiene que estar en aparcar. Y claro, cuando le doy a aparcar... Aparca. Por ahí porque... A ver, vamos a encender motores. Vamos a hacerlo elevar y bajar un poquini. Mira. Lo miramos así. A ver. ¡Apa! No despega, eh. No despega. Despega. Debe ser porque está aparcado. ¿No? ¡Ah! ¡No! No me hagas eso. No, 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 no. Pero si le estoy dando la W. ¡No, no, 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 no! Ahora no se eleva. Ah, porque quité los motores. ¡Ay, soy un genio! ¡Un genio! Voy a intentar resolver esto. A ver cómo... Porque claro, tengo que armar los motores. Ahora tengo que re-disen... Porque claro, no, quité los motores. Ah, ya sé, ya sé de dónde. Los voy a hacer desde aquí. Desde el motor este que se ve... A ver, amigo. Apaga todo. Igual no se va a caer porque quedó bien afirmada. De casualidad. De aquí. Acá voy a poner una T. Y de acá van a salir los motores ahora apuntando para allá y para allá. Listo, solucionado. Ya lo puedo colocar. Pero... Y lo vuelvo a aterrizar. Y vemos en el próximo capítulo si podemos... Y hago pruebas. A ver qué tengo mal. Está complicado. No me quiere dejar. No me quiere. Este planeta. Víbora. No me quiere dejar despegar. No me quiere dejar ser feliz. No me quiere dejar nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Deja tu like por lo menso que es el border que no sabe. Yo quiero despegar y ni siquiera sé aterrizar la nave para cargar las baterías. Esto es increíble. Esto... ¡Ja, ja, ja! Me voy a llorar. ¡Ja, ja! ¡No me fui! ¡No me fui! Acabo de descubrir el motivo por el cual estaba bailando. ¡Hasta luego! ¿Qué sé yo? ¡Chao! Nos vemos. Deja tu like. ¡Veo humo! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro. Pero cuando aterricé acá, que lo golpeé... Déjame ver. ¡Lo rompí! ¡Ja, ja, ja! Ahí se ve el humo. Es que con la lluvia no... Espera. Por favor. Por favor. Space and Genie. Poneme un... Alerta. Alerta. ¡Una luz! ¡Que se enciende una luz! ¡Algo! ¡Está roto! ¡Mira! Está el 70... Está por debajo de la línea... De la línea... De funcionar... ¡Ah! Este border... ¿Y qué me falta aquí? A ver. Dame... ¿Qué necesito? Componente... Plan... ¿Qué necesito? No sé qué componentes me pidió. A ver si los puedo encontrar aquí. A ver... No. ¿Qué necesito? Tubos... Tubos y ordenadores. Como que 10... Ok. Voy a reparar esto. Voy a colocar los motores. Aquí hago un corte. Voy a hacer un corte porque si no me voy a extender un montón. Voy a colocar una tubería acá y colocar el motor. El motor. El propulsor este. Este propulsor. Y el propulsor hacia abajo. Y arreglar esto. ¿Qué necesitaba? Que ya me olvidé. Ordenadores. Y tuberías. Ok. Y nos vemos con todo reparado. Y listo. Y listo. Y... ¿Qué me pidió? Me olvidé. Ya me olvidé lo que me pediste. Ya me olvidé. Ok. Ahora nada podría salir mal en un episodio del border en Space Engineers. Ok. Reparé esto. Ahora está claro. No se podía conectar porque no está al 100%. Entonces no está funcional. Listo. Era una tontería mía. Luego. Coloqué más tuberías. Para quitar. Yo sabía. Cuando armamos el cohete. Me hacía ruido. Que acá ahí cerca del conector no tiene que haber nada. Porque si no. Conflicto. Incluso esta partecita. Me da ahora. Me da resquemor. Me parece que no. Pero más. Me parece que más abajo. Acá en el cilindro. Nada. En él. Coloqué una L. Coloqué una tubería de T. Y los arriba y abajo. Que antes estaban colocados. Ahí. Y acá bajito de este. En todos lados. Acá. Acá. Y también al frente. Acá. Y acá. Todo perfecto. Fue lo único. También volví a reconfigurar los propulsores. Y lo único que me da miedo es esta distancia acá. Que me prenda fuego. Cualquier cosa. Quitamos el tren de aterrizaje. Y listo. A tu casa. Si vemos que se prende fuego. Y explota. Y explota toda la nave. Eso. Exactamente. Nos subimos acá. La idea es. Lo tengo que elevar un poquito. Y ahora sí estacionarlo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a encender baterías. Ahí se encendió todo. Encendemos la cabina. Encendemos propulsores. Encendemos propulsores de hidro. Ahí se ve el fueguito. Lo cual es una muy buena señal. Y ahora con el hidrógeno. Simplemente porque es todo lo que tengo. Lo tengo que elevar con la W. Muy bien. Y con la barra. No. Con la letra C. Que sería hacia abajo. Pero como estamos en otra. No. Estamos mirando para arriba. Entonces ahí es toda la confusión. En teoría. Creo que ahí está súper bien. ¿No? En teoría. Con mucha suavidad. Con mucha suavidad. Aparcamiento. Esto se hace. O se hace. Listo. Desconectamos. ¡Caense! Desconectamos todo. Quiero chequear el giroscopio también. Las luces fuera. Fuera la cabina. No. La cabina. Eso no se toca. Es para aparcar. Eh. Pa, 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 pa. Listo. Y ahora apagamos la... El motor. Y activamos recargar. Exacto. Y ahora ahí está en verde. Ahí se ve que está en verde ahí el conector donde estamos estacionados. Y lo que yo quiero chequear es baterías. Estas son baterías de la base. No. Estas no. Estas son mis baterías. Vamos a poner acá más fácil. Baterías que son las de... Estas de acá. La B. Border nave. La border nave se va cargado en 13... En 13 segundos. En... O en 13 horas. 13 minutos. Ahí está. Me faltaba acá. Border, termina de leer, por favor. En 13 minutos. O sea, inevitablemente lo dejamos para el próximo capítulo. Ahora sí está todo ok. Las baterías van a estar cargadas. Los propulsores ahora están bien colocados. Eso está corregido. Ese error de diseño. Me bajo de aquí. Y ahora sí hacemos un bailecito muy encantador. Muy divino. Como me gusta a mí terminar. Nos vemos en el próximo capítulo. Deja doble like. Triple. Triple like para el border. Por favor. Qué desastre, ¿eh? Jajaja.